Hola, ¿qué tal familia de Bésame Radio? Deseamos que su vida esté llena de muchísima salud, de mucha paz, de mucha abundancia, de mucha alegría, gente linda. Soy Sandro Alberto Muñoz, llenamos el espíritu con el remase total de Bésame Radio. En Instagram también comparto con ustedes, amigas y amigos, muchas reflexiones, mensajes positivos, historias para reflexionar en mi Instagram como arroba sandrobosenamorada. Hoy queremos invitar a todos los oyentes de Bésame Radio a que se quieran mucho. Sí, quiérete, quiérete más que a lo demás. Mírate al espejo y comprobarás que tus cualidades superan ampliamente tus defectos. Camina y habla contigo y comprueba que eres tu mejor amigo, que eres tu mejor amiga, ese que nunca te miente ni te traiciona, ese que jamás te abandona, que comparte contigo la abundancia, pero de la misma forma la escasez. Quiérete y consiéntete. Les hemos dicho muchas veces aquí en Bésame Radio que lo mejor para la autoestima es el té. Mimarte, cuidarte, consentirte, quiérete, consiéntete, ámate. Invítate a un café, canta las canciones de Bésame Radio, cuéntate tus problemas en la soledad de la casa e invítate a ser feliz y lo serás. Porque claro, tienes derecho, mucho derecho a ser feliz.